¿Están seguros? ¡Sensacional! ¿Y qué les parece esto? No, pues está mejor. ¿Tú qué dices? No entiendo nada. Son puras tomas hechas al azar. Sí, no estoy comprometido. Necesito algo que refleje la vida como es. Pero ya sabes, divertidamente. Eso, como una comedia romántica. ¡Exacto! ¡Una aventura de acción! Eso no fue lo que dije. ¡Vamos a filmar! ¡Bien, princesa Slime! ¡En esta escena saltará esa barra! Esquivará los cocodrilos, hará un triple salto con una vuelta y caerá limpiamente. No caiga en el agua o se la comerán. ¡Acción! ¡No, sin cariños! ¡Corte! A mí me agradó. No, no podemos usar nada de eso. Yo digo que podemos usar todo. No, no todo. Deberíamos tirar las partes donde la princesa se estaba besuqueando. Eso es tonto. ¿Qué? ¡Tonto! Sientan a sus personajes. Están en un picnic y están enamorados, pero no lo admiten. Entonces tienen una pelea de comida y ya. ¡Y acción! ¿Por qué hiciste eso? ¡Corte! 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 ¡Eso no es lo que yo les pedí! ¡Eso es asombroso! Necesitamos filmar más cosas así. ¡Ay! ¿Qué sigue? Muy bien, princesa. Retrocede un poco. ¡Alto! ¿Fin? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Ah, Jake va a traer a la rana hacia él. Y cuando lo haga, correrás a un lado del carruaje. Y cuando lo haga, parecerá que tú lo estás conduciendo. Muy bien. Oye, Fin. ¿Sí? ¿Qué tal si cuando el carruaje se mueva dice algo como... Oiga, la cuenta Porfis. ¿Qué? No, es terrible. Y... ¡acción! La cuenta Porfis. Oh, Jake. Tú acercaste mucho la mosca. Perdonar. Atrapémosla. Ay, creí que sería divertido. No es una comedia. Pues no, porque eres una Marguetas. Oye, solo ayúdame a atraparla. Bueno, pero después de esto lo haremos a mi modo. Bueno, señores, ahora sí comienza lo bueno. Ya se acabó. Ya se acabó la persecución de ranas. Ahora sí vamos a hacer la película. Es la escena de la boda. Señor Panquecillo, usted hará el personaje de Todd Johnson. Claro. Y, Arcoiris, tú confiesas que nunca amaste a Todd Johnson y que solo querías ganar una apuesta con tus amigos de la alta sociedad. A beso, Tay. Y luego, los dos se dan cuenta de que en realidad se aman. Y entonces dicen... ¡Ay, acepto! Y tú, Shelby, dices... ¡La cuenta, por favor! ¡Me encantas! Y no olvides mirar a la cámara y golpear tus mejillas así. ¡Gracias! ¡Gracias!